La nueva temporada de artes escénicas de los Teatros Municipales de Madrid viene marcada por la presencia de grandes nombres de la escena. Gerardo Vera, Uriol Brogi, Juan Diego, Julio Manrique, Ana Belén o Concha Velasco que debutarán en el Teatro Español. Es un momento muy importante para el Teatro Español que cumple 430 años de representaciones. Lo celebra con actos como una función especial de la mano de José Sacristán y con los Time Talks de The New York Times. Tienen como invitados a Gustavo Santaolalla, Kim Catral y Diego Luna. Dentro del año dual España-Japón se representarán dos únicas funciones de los amantes suicidas de Sonezaki. Una obra de arte bunraku, marionetas japonesas, una disciplina que está considerada patrimonio cultural y material de la humanidad. El proyecto internacional Dos Orillas arranca con el texto de Vallenclán, Tirano Banderas, dirigido por Uriol Brogi. El cojo de Inishman de Gerardo Vera completa la programación de la sala principal. La lengua madre es la primera representación de la temporada en la sala pequeña del español. El afilado texto de Juan José Millás, interpretado por Juan Diego, reflexiona sobre cómo nos dominan las palabras en el momento actual. La nave uno del español abre la temporada con Roberto Succo, la última obra de Bernard Marí Coltés. Aterriza en Madrid con una sorprendente escenografía tras su paso por el Teatro Romea de Barcelona. A Roberto Succo le seguirá Diario de un loco, una de las obras de más éxito del pasado festival Fringe 13, que está protagonizada por José Luis García Pérez. Marranadas es una obra de gran potencia visual que narra la metamorfosis de una mujer en cerda. Incluye una película protagonizada por Pepa Charro y una extensa galería de extraños personajes, todos interpretados por Alfredo Arias, que además se encarga de la dirección del espectáculo. Las naves del español acogerán también barroqueros, de la mano del tenor José Manuel Zapata, y el malentendido de Albert Camus, protagonizado por Cayetana Guillem Cuervo. Además, dentro del proyecto de representación de la dramaturgia de Mario Vargas Llosa llega Katie y el epopótamo, dirigida por Maui Mira, está protagonizada por Ana Belén. Hablamos ahora del Teatro Fernán Gómez con El Hotelito, un texto de Antonio Galayán Cartel y Nuestro Hermano, una obra que aborda el tema de la discapacidad intelectual. Grandes títulos clásicos como El Caballero de Olmedo o El Lazarillo de Tormes completan su programación hasta final de año. Además, continúa la poesía en escena con Los Martes Milagro. En el Circo Price, tras capitalismo, haz de reír, llegará El Cabaret Místico de Jodorowsky, El Circo de los Siete Dedos de la Mano y, cómo no, la música en directo, esta vez con Nana Muscuri y Duncan Du. La información de todos los espectáculos y la venta de entradas está disponible en la web de cada teatro. Esta es la programación de los teatros municipales de Madrid hasta diciembre, mes en que la Navidad traerá las habituales funciones especiales para toda la familia. En 2014, el Área de las Artes, Deportes y Turismo seguirá construyendo cultura.